El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene serás de sexo ni violencia. 35 armas de fuego fueron entregadas voluntariamente por la comunidad en Santa Rosa, sur de Bolívar. Más de 400 madres comunitarias de Barranca Bermeja del Instituto de Bienestar Familiar se declararon en paro. 5.100 niños hoy no recibieron atención. Detalles en minutos en Noticias Telepetróleo. Aguas de Barranca Bermeja iniciará la próxima semana la socialización de las obras de alcantarillado pluvial del Parque a la Vida. Siete meses han esperado padres de familia para reactivar los comedores escolares y el mejoramiento de la infraestructura del Colegio Lara Parada. Hoy inicia la semana de la lactancia materna. Conozca los beneficios. En los deportes el Campeonato de Banquitas del primero de mayo ya tiene sus dos finalistas, el combo de Elkin y el combo de Piña. Aquí en la carrera 29-49-30 vive Doña Blanca Vergara que todos los agostos hace más de mil cometas. Aquí en Noticias Telepetróleo le contamos la historia. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límite. Noticias Telepetróleo. Noticias Telepetróleo. Noticias Telepetróleo. Noticias Telepetróleo. Noticias Telepetróleo. Noticias Telepetróleo. Gracias.